Vamos a presentar a una persona que le tengo mucho cariño, muchísimo aprecio, a un apasionado del mundo militar, del mundo militar, amigos. Una persona que tiene una colección, desde cualquier punto de vista, de trajes, de cascos, de medallas increíbles. Estamos hablando, nada más y nada menos, de Carlos Montero de Alba. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Buenas noches, don Carlos, una colección que nació de su pasión por el coleccionismo, y sobre todo de su pasión por el tema militar. Bueno, viene también de familia. Vengo por parte de mi familia paterna de militares, y por coincidencia teníamos los telares de Béjar, los que se fabricaba la nada en merino, que en el siglo XVIII y XIX era muy apreciada por las casas imperiales y reales, y de los cuales se fabricaban mucho de la vestimenta que usaban los mariscales y hasta reyes. Además, doy fe, porque lo he visto personalmente, que tiene usted una colección de libros militares espectacular también. Bueno, tengo que decir, por desgracia, ahora en España se está recuperando los escritores de temas bélicos e históricos con bastante más acuración que les damos crédito, pero en inglés, precisamente, yo creo que siempre he respetado las historias del punto imparcial, y la mayoría de mis libros, por desgracia, los tengo en inglés. Es la única manera que podía obtener historia que no fuera basada en nuestra guerra civil, y es lo que hay. Yo sé que usted tiene un personaje histórico favorito. Cuéntenos quién es. Como español es una incongruencia, estoy de acuerdo contigo, pero siempre yo he mirado la historia como la historia militar ha cambiado el mundo. Y Napoleón I, de verdad, cambió la faz de Europa, y aunque los españoles no queramos aceptar, el código que rige todavía en España es el código napoleónico, aunque a mucha gente me llamaría francesado, pero he viajado por Europa, he estudiado inclusive en Rusia, todavía el código napoleónico se ha estudiado y respetado. Bueno, estamos viendo en imágenes, han aparecido la colección de sus uniformes, que fueron nuestros compañeros a grabar. De todos esos uniformes que usted tiene, ¿cuál es el que mayor aprecio le daría? Bueno, sería... Por motivos sentimentales y económicos, lógicamente. No sea sentimental y económico, pero desde el punto de vista histórico, el último uniforme que llevó el heredero de la corona astruhúngara. Que se llamaba, como tú lo sabías, Rodolfo, y que era el hijo de Francisco José. Y ese uniforme, por desgracia, lo llevó una vez, dos semanas después, revoló los sesos, porque su padre no le permitía casarse con la mujer de su amor. Pues entonces tiene un doble significado. También es sentimental. Exactamente, el doble significado es sentimental. De todos los... Porque hemos visto que usted tiene una colección impresionante de trajes, no solo de, en este caso, del imperio austrohúngaro, sino también tiene del imperio ruso, de la pérfida avión, también, bueno, de diferentes países. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el mejor uniforme militar? ¿Quiénes eran los que hacían los mejores uniformes militares? Eso es discutible. Yo creo que... Por ejemplo, de gala, para no... Tenían que ser los astres vieneses. La corte vienesa, que aunque hoy en España no la apreciamos, tenía una influencia enorme por los hausburgos españoles. Y todavía la corte de Viena se rige por la etiqueta de los reyes hausburgos de España. ¿Todas estas piezas, usted las ha adquirido por herencia o ha sido también compras y subastas? Por herencia no puedo reclamar nada, porque la guerra civil, todo lo que era mi abuelo se perdió. Eso lo he sido coleccionando personalmente. Como todos los niños, empecé con los soldaditos de plomo. Luego se convirtió en una enfermedad porque llegué a tener casi 50.000. Y luego viajando me di cuenta... O sea, que hace directamente las batallas. Pasé directamente... Pasé del plomo a lo auténtico. Pero siempre he usado la colección y creo que la gente joven tenía que escuchar este punto. Me ha abierto muchas puertas sociales y de relaciones de negocios. Por ejemplo, en mis años en Nueva York o en Palm Beach, Florida, conocí coleccionistas americanos que en el momento que empezaron a hablar de sus colecciones y yo decía que tenía algunas cositas, me empezaron a mirar con otros ojos. Otra pregunta que yo le quiero hacer es que nos hable de esa colección que tiene usted de medallas. Porque tiene, yo creo, una de las mejores colecciones de medallas que yo he visto. Colecciones privadas, lógicamente. Bueno, es una colección un poquito variada. He tenido la fortuna con mi esposa de encontrar piezas únicas relacionadas con la casa Romanov. Pero también tengo una buena colección de medallas inglesas del periodo victoriano. De españolas, por desgracia, muchas, si no es de antes de la guerra civil, o desaparecieron y las que hay son muy pocas y están en muy malas condiciones. También he visto en su colección unos cascos excepcionales. Había un casco, no sé si era de la época de Napoleón o de Napoleón III, no me acuerdo bien, que le daba a usted un valor excepcional. Porque me parece que ese casco había recibido un tiro en batalla. Bueno, un casco, un gorro. No, es lo que se llama, es un gorro de usar francés, perdón, inglés, que supone haber estado en la famosa carga de la brigada ligera en Crimea y siempre me lo querían arreglar o tal y yo dije, déjalo como está, porque el dolor que tiene es que al hombre le rozó una bala de cañón y no lo mató, solamente le desplumó el casco. El casco. Bueno, luego otra cosa, ha hablado usted de los soldaditos, pero aparte de que todos los soldaditos los va haciendo usted, lo va pintando muchísimos de ellos, casi 50.000, también hace piezas más grandes, soldados más grandes, que las forma a partir de moldes. ¿Cuándo le puede llevar una pieza de esta montaña? ¿Y qué valor podría, si no lo hiciera usted directamente, ¿por cuánto podría costar una pieza? El samurái, que me está tomando casi ya 15 años, está sin terminar, he visto precios en el internet, sobre todo de artistas rusos, que se han vuelto los mejores escultores y pintores de lo que llamamos el hobby de miniatura militar, se pueden vender entre 10 a 12.000 dólares americanos. O sea, que el samurái que yo he visto también personalmente, puede costar 15.000 dólares el mercado. Había un señor que era el dueño de Forbes Magazine, y era un Malcolm Forbes, que él llegó a prácticamente ordenar de un pintor americano y escultor que prácticamente a este hombre por 25 años lo mantuvo porque le cobraba piezas de entre 20 a 30.000 dólares por figura. Y, por ejemplo, si esto puede costar 12.000 dólares, el traje que hemos hablado de la familia real austrohúngara, ¿cuánto podría costar? Eso no tiene precio porque depende del comprador. Pero más o menos. Una casaca como esa, pues hoy día saldría entre 12, 15 o 20.000 dólares. ¿La casaca? Te digo en dólares, porque es la moneda que rige el coleccionismo internacional. Aparte de su colección privada, que es una colección privada, ¿le han dicho alguna de hacer una exposición a nivel público en algún museo? He prestado piezas. O sea, piezas concretas, ¿no? Piezas concretas, por ejemplo, en la exposición que se hizo de 1808, presté un casco de dragones imperiales del primer imperio, que estuvo en la Plaza de Colón, en el museo que está en el sótero de la Plaza de Colón. También no dejaría usted piezas para la famosa película, ¿no? No. Vinieron a ver la colección y a hacer lo que se llamara estudios de sketch, para luego reproducirlo, desde luego, en plástico. ¡Ah, es fácil! Porque, lógicamente, el crear, dejar una pieza de esas características, cualquier roce, lo que sea, la daña, porque están impecables. Bueno, en este tipo de coleccionismo es mejor dejar la pieza cuando la obtienes en la condición original que hacerle muchos arreglos porque denigra el valor auténtico. ¿Y cómo está el mercado? ¿Cómo se mueve el mundo del coleccionismo, el mundo del tema militar aquí en España? ¿Verdadmente valoran las cosas como en el resto del mundo? Sí, hay muy buen coleccionismo en España, pero sobre todo concentrado en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. El coleccionismo que atrae más a otro tipo de nivel es el siglo XIX con la caída de los grandes imperios. Ese es el más... Es el más solicitado internacionalmente. ¿Y de la época imperial española no está muy solicitado? Hay muy poco porque en realidad yo he visto muy buenas piezas del siglo XVI y XVII pero como te dije antes las habían retocado demasiado y ahí perdieron valor. ¿Y hay muchas falsificaciones en el tema de...? Muchísimas, sobre todo de Rusia. De Rusia. ¿Y usted cómo la puede descubrir? Es, por ejemplo, en las medallas se nota fácilmente porque no usan los esmaltes. Los esmaltes salen carísimos y sobre todo por las marcas. Una medalla imperial rusa usualmente tenías cuatro personas trabajando. El que hacía el diseño, el que fundía el oro o la plata, el que hacía el esmalte y el que hacía el engravado. Hoy día los falsificadores lo hacen todo con una estampilla. Con una estampilla, ¿no? Y a conocer algún caso de que se haya dado grandes cantidades de dinero por alguna falsificación. Le ha pasado a coleccionistas multibillonarios por un poco novatos que le han vendido gato por liebre. Una famosa, un par de pistolas Colg 45 que al hombre más rico en aquellos momentos de Estados Unidos le dijeron que eran de Pancho Villa pero eran reproducciones hechas en el paso y él pagó medio millón de dólares. ¿Medio millón de dólares por unas pistolas falsas de Pancho Villa? Nada más y nada menos. Bueno, últimamente en Múnich, una de las casas de subastas con más prestigio, salió la única medalla del Toison de oro del emperador Massimiliano de México. Esa medalla nadie sabe, desapareció de un museo mexicano y está ahora la oferta pues casi medio millón de euros. Don Carlos, un placer que haya estado usted aquí en el mundo del rojo y que nos haya abierto los ojos al mundo del coleccionismo militar y sobre todo que todos los telespectadores pues hayan tenido el placer de ver su colección y bueno, que nos haya pues descubierto un mundo que pocas veces se habla en la televisión. Bueno, encantado de estar aquí contigo. Pues amigos, hemos despedido a nuestro invitado y nosotros se nos acabó.